Sí, sí, efectivamente es la primera reunión plenaria donde están reunidos las 15 jurisdicciones del interior del país que son representadas en FIRA a través de los colegios y cámaras profesionales del corretaje inmobiliario. ¿Cuál es el objetivo del mismo? ¿Qué se van a plantear? Bueno, hay un orden del día fundamentalmente y hoy como tema central es un poco el tema de la ley de alquileres como fue transcurriendo a partir del año pasado de que se perdió la media sanción que se tenía del Estado parlamentario, la FIRA tiene un proyecto propio que hicimos acercar tanto al diputado Lipovetsky como al director de vivienda de la Nación, el licenciado Iván Kerr, le hicimos llegar nuestro proyecto que creemos que es superador y que obviamente en el caso que sea tratable darle una herramienta más de una posibilidad de la mirada federal y fundamentalmente que contemple una mejora para todas las partes involucradas. Por el otro lado hay una herramienta que ha surgido y se lanzó la semana pasada que es el boleto digital y que obviamente va a funcionar exclusivamente hoy para CABA, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que obviamente le estamos transmitiendo y bajando a las autoridades de las provincias de qué se trate, cómo es y los alcances que puede tener y fundamentalmente lo que hacemos es recoger la información de cada una de las provincias en lo que afecta al corretaje inmobiliario. ¿Cuánto ha caído, digamos, la actividad? ¿Tienen números? La FIRA tiene estadísticas propias, obviamente, en general, de cada una de las jurisdicciones. Lo que pasa es que la actividad, digamos, ha venido decayendo meses tras mes, hoy afecta a toda la economía, el mercado interno está muy deprimido, el valor del sueldo es muy complicado para toda la gente. Uno de los problemas más grandes es la locación, que es lo que más impacta, pero también no es por el monto de aumentos de alquileres porque eso está controlado. Es decir, en el interior del país no hay más aumento de lo que pueden ser las paritarias de que la gente gana porque si no estarían todas las casas desocupadas pero la gente no lo puede pagar. El problema está fundamentalmente en el aumento de todo lo que viene inherente que son fundamentalmente las tarifas. Es decir, nosotros tenemos aumento de luz, gas, combustible, es decir, todo lo que afecta, por ejemplo, a la parte comercial, no es solamente la locación, sino es que se ha caído el consumo y a su vez te han aumentado todas las tarifas y los impuestos. Entonces, el alquiler forma parte, es un gasto importante, pero hoy puede ser controlado, es una variante que podemos controlar. En el horizonte, digo, hay proyecciones de que la economía no va a crecer nuevamente este año, digamos. ¿Hay algún factor que a ustedes les permita esperanzarse con una reactivación, digamos? No, los economistas hablan de que no va a haber un crecimiento en la economía. Lo que sí estamos tratando es de que no caiga más. Es decir, fundamentalmente que podamos pisar el fondo y empezar a despegar. El mayor problema que tenemos y que van a tener la gente del gobierno es bajar la inflación, que es un flagelo que obviamente nos tiene mal a todos. Pero más allá de eso, es la combinación de la alta tasa de inflación sumado a la depresión económica. Las tasas de interés y el dólar inestable son una bomba de tiempo que es muy difícil controlar. Es decir, hay variables, yo hacía un cálculo, es decir, quién va a hacer una operación de inmobiliaria o bien invertir en un inmueble cuando vos tenés una tasa de interés que por mucho menos dinero de lo que va en un departamento o un dormitorio, vos tenés una rentabilidad altísima. Es decir, estamos hablando del 68% de interés. O sea, obviamente tenés paralizada no solamente el mercado inmobiliario, sino toda la economía. ¿Los UBA funcionaron o no funcionaron? Los UBA en su momento funcionaron muy bien. El problema es que advertíamos esto justamente, que era el tema de nivel de inflación. El sistema UBA en el mundo funciona sin ningún problema cuando vos tenés una tasa de inflación de un dígito y que no pasa de 4 o 5 puntos anuales. Cuando vos tenés una inflación del 37, 40, 47, y este año tal vez pueda llegar otra vez a pasar los 35, el que tomó un crédito UBA no solamente le aumenta la tasa, la cuota, y obviamente su sueldo no aumentó en el mismo monto, sino que el capital que está debiendo mucho más de lo que tal vez previó. Entonces, obviamente en el tiempo, si vos no solucionás el problema de la inflación, lo que vos vas a tener es que lo que vos debés por tu casa es mucho más de lo que vale tu casa. Entonces, esa es la ecuación que hay que mirar y que normalmente nosotros los advertíamos y que se puede solucionar. Lo que pasa es que hay que solucionar un problema de inflación. ¿Tienes idea de cuántos corredores han quebrado? No, en el interior del país, o sea, muchos se dicen de ese tema, pero obviamente no hay un número para poder hacerlo. Lo que sí ocurre es que hay muchos profesionales que recién se inician, que se les hace muy difícil remontar una oficina con todos los gastos cuando la actividad se paraliza. Es decir, también depende si trabaja en la administración de propiedades o solamente compra-venta. No hay un número. El que tiene un número, si yo realmente los colegios, tal vez al presidente le pueden preguntar en misiones que haya ocurrido. A nivel nacional, lo que nosotros hemos advertido es que los que han salido de la actividad es fundamentalmente por distintos motivos. No es solamente porque la actividad está paralizada. Gracias.